Cumpliendo con el deseo que Carlos Marín expresó antes de fallecer, los restos mortales del artista fueron velados este lunes en el madrileño Tanatorio de San Isidro, a donde se acercaron además de numerosos admiradores, sus familiares más cercanos y el amor de su vida, Geraldine La Rosa. Completamente destrozada por haber perdido al hombre con el que compartió 16 años de su vida, la artista confesaba sin poder contener las lágrimas que a pesar de no haber trascendido públicamente, habían retomado su relación durante la pandemia. Después de esta despedida pública al cantante, este martes por la mañana Carlos ha sido incinerado en la más estricta intimidad por expreso deseo de su familia. ¡Gracias!